Peso Pluma vuelve a subir foto con Nicki Nicole Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Bueno señores, en estos momentos Peso Pluma decidió postear una foto en su cuenta de Instagram con Nicki Nicole nuevamente Pues como muchos ya saben, Nicki Nicole y Peso Pluma fueron noticia en los últimos días Luego de que esta en una entrevista con Molusco TV en La Mega Esta prácticamente comparó a Peso Pluma con un perro A lo que esta recibió muchísimas críticas en sus redes sociales de parte de muchos mexicanos Con lo que Peso Pluma mediante un concierto decidió dar palabras de aliento para Nicki Nicole para que paren las críticas Y además decidió defenderla con estas palabras No, no, hay que estar aquí, no se hagan películas No se hagan películas, no se pueden hacer Nosotros también ganamos, porque tenemos derecho a tener nuestra vida, ¿sabes? Y quiero mandarlo un saludo a alguien de Nicole Porque como le decimos esa canción tan especial estas fueron algunas de las palabras que dejó peso pluma en este concierto defendiendo prácticamente a nikki nicole por todas las críticas que le llovieron luego de que ésta hiciera este comentario que no fue mal intencionado sino que se mal interpretó y por esta razón peso pluma decidió salir en defensa de nikki nicole y ahora vemos de que recientemente en su cuenta de instagram peso pluma vuelve a postear una foto con nikki nicole dejando saber de que no hay ningún tipo de problemas con nikki luego de ésta hacer este comentario en la entrevista con molusco tv ya que no fue con mala intención de que nikki nicole hizo este comentario sino que quiso decir de que andaba para arriba y para abajo con peso pluma porque eran muy amigos o son muy amigos porque lo han dejado saber luego de que han posteado esta foto ambos en su cuenta de instagram peso pluma posteo esa foto en la cuenta de instagram con la finalidad de que paren las críticas en contra de nikki nicole y que la vean nuevamente de buena forma y que no pase lo mismo que pasó con yarick sa y su esencia luego de hacer el mal comentario en contra de méxico bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete comparte y deja tu like